Nuestro tema es estabilidad en medio del desorden. Me imagino en estos momentos en que cada uno estamos pasando por toda la situación de la pandemia, son momentos en los cuales nos lleva a veces a generar cierta alteración en nuestra vida, en nuestra rutina cotidiana, en nuestra labor, en nuestro trabajo, en muchos aspectos. Por lo tanto, este momento es fundamental para hacer ese chequeo personal y ver hasta qué punto mi vida está en orden o en desorden. ¿Bien? Así que vamos a seguir. Si alguien más quiere escribir algo acerca de la temática, puede hacerlo. Recuerdo también que al final voy a dar unos tiempos, un tiempo específico. Si alguno desea hacer alguna pregunta, en este momento Milena, Milena me está acompañando y ella está pendiente del chat. Así que no duden en escribir, en dar sus aportes, si tienen alguna inquietud, también. Bien. Ok. Y bueno. Como les mencionaba, nuestra estabilidad verdadera se fundamenta en nuestra esencia. ¿Sí? Cuando sentimos que hay sacudones y seguramente más de uno los ha experimentado en su vida, en su existencia, la mayor estabilidad para que podamos contrarrestar y superar las distintas situaciones que vivimos o que hemos vivido o que actualmente estamos viviendo, es fundamental ese reconocimiento personal. Por lo tanto, quiero ahondar un poco más acerca de nuestra existencia y acerca de cada uno de nosotros. Observamos ahí nada más en la imagen, ¿no? Esta persona donde necesita hallar un sentido a su vida, direccionarse, puede que esté muy confundido, puede que esté en caos, puede que esté en cierta incertidumbre. Ahora, actualmente, para no ir tan más allá de las circunstancias, cada uno nada más en este momento en donde se encuentra, en su casa, en este momento de confinamiento, ¿cómo se encuentra? Haga esa reflexión interna. ¿Cómo se encuentra su mente, cómo se encuentran sus sentimientos, cómo están su cotidianidad, cómo están sus actividades, cómo está su vida de hogar, cómo está esa convivencia en casa, cómo está tu vida emocional, tu vida laboral, cómo están todos estos aspectos de tu vida. Y puedes escribir en el chat, sería muy interesante. Bueno, hay personas que se están uniendo de diferentes lugares, bienvenido Nelson de Caracas, hay varias personas ahí, muy bien. Y bueno, escriban, escriban porque es muy interesante ver qué opinan acerca de cómo se encuentra cada uno en estos momentos. Mientras yo continúo. Bueno, entonces, si nuestra mente, nuestra vida es energía, y tenemos un gran potencial en nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento también es energía. Y así, tú estés callado, en silencio, tu mente está que gira y gira, generando cantidad de pensamientos. Y qué mejor que esos pensamientos que son parte de tu vida, de tu existencia, que te acompañan por siempre, cuando te acuestas, cuando te levantas, en tu rutina cotidiana, estás que piensas y piensas. Para que mantengas una estabilidad y una armonía en tu vida, lo ideal es que generes pensamientos positivos, pensamientos poderosos, pensamientos que aunque estés en una situación muy complicada, no te dejes llevar por esos pensamientos negativos. De depresión, de tristeza, de que ya no hay solución, de que ahora es imposible lo que tú pretendías realizar, de que tienes conflictos en tus relaciones, que ahora cómo lo soluciono. Eso no quiere decir que seas ajeno o ajena a la realidad que vives. No, tienes que verla como es, pero no tienes que permitir que pensamientos negativos, inútiles, de tristeza, de no puedo, de es imposible, de ya no hay esperanza, de este mundo está terrible, de yo ya no puedo hacer nada, no hay sentido a mi vida, en fin. Todo eso te lleva a desestabilizarte y a perder ese equilibrio en tu vida personal. Por lo tanto, entras en caos y en desorden interno. Si haces eso contigo, pues imagínate cómo vas a poder tener una estabilidad también a tu alrededor. Imagínate cómo son tus relaciones si no estás estable contigo mismo. Esa es la base para poder hacer frente a todo lo que está pasando actualmente. Muy bien, ahí nos comentan que esta persona, María Angélica, se siente tranquila y en paz. Muy bien, y eso es fundamental, conservarlo a cada instante. Porque lo que piensas te lleva a generar lo que sientes. Por lo tanto, si cultivas pensamientos negativos, vas a generar sentimientos también negativos. Sentimientos que vibran, porque eres energía, recuérdalo. Y eso tú estás irradiando, tú estás proyectando, así no hables. Pero lo que tú estás cultivando en tu mente, lo estás proyectando. Y los demás van a sentir esa energía que tú estás vibrando. Por lo tanto, estás generando un ambiente. Y en ese ambiente, de acuerdo a lo que tú piensas, de acuerdo a lo que tú emites con tus sentimientos, pues vas generando también un ambiente equilibrado, un ambiente estable, un ambiente armónico o todo lo contrario. Un ambiente totalmente confuso, caótico, desequilibrado y a veces hasta tormentoso. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, es fundamental que estés muy pendiente de ti mismo. Y esa es la base para generar una estabilidad adecuada. Y cómo con tu propia estabilidad, tú puedes generar un ambiente armónico en tu vida. Estoy escuchando algunas voces. No sé qué será, Milena. ¿Todo está bien? Perfecto. Ok. Leonel dice que no veo nada. No sé. No sé. Bueno, Leonel puede escribir en el chat a qué se refiere con lo que está expresando. Celia nos comparte que si nos dejamos llevar por el negativismo, siempre. Pues no es lo adecuado, ¿no? Siempre lo ideal es generar pensamientos positivos. Así es. Muy bien. Otra persona, Flor Marina, nos comparte que ella se sienta muy segura, con fe. Eso es fundamental y más aún en estos momentos tan difíciles en donde la mayoría de personas se encuentran en gran desolez, en gran solitud. En ocasiones muchos están solos en sus lugares, a la vez también muchos están con gran incertidumbre, con gran miedo, con gran temor. Algunos ya se tienen miedo hasta de la otra persona, algunos ya no quieren salir tampoco, porque tienen temor de ser contagiados, en fin. Por lo tanto, es fundamental no perder ese equilibrio personal, no perder esa confianza en sí mismo y no perder esa fe en quién se es en realidad. Cuando comenzamos a entrar más en toda esta parte de la que les estoy comentando en este momento, en esta parte de nosotros que es tan intangible, pero a la vez que es la que tú expresas y manifiestas en tu quehacer cotidiano, en tu diario vivir, ¿ves? Por lo tanto, bueno, Leonel, aquí observo que dice, solo veo el anuncio y te escucho. Así es, yo estoy en una esquinita. Si tú observas en la parte de abajo para que puedan ver la presentación sobre la cual estoy dando explicación a este tema de la estabilidad en medio del desorden, ¿bien? Ok, Nelson también nos comparte que donde ponemos nuestros pensamientos, allí estará nuestro temor o nuestra calma. Ajá, por eso es fundamental enfocarse en Dios, sí, señor, así es. Y eso que comparte Nelson es fundamental porque cada uno, cada uno es responsable de lo que piensa. Y de acuerdo al tipo de pensamiento que esté generando, pues a la vez va a ser su sentimiento. Y de esta manera, en el que tú contives todo eso en tu vida, pues también va a ser la forma en que tú te expresas, en que tú te estás manifestando. Porque de una forma u otra, lo que está dentro de ti es lo que sale por tu boca, ¿no? Por lo tanto, cada uno ha de estar muy pendiente de sí mismo. El hecho de estar pendiente de sí mismo no quiere decir que esté muy rígido sobre sí mismo ni se angustie sobre sí mismo. No, porque eso no sería natural, cada uno ha de actuar muy naturalmente. Simplemente que en la medida que cada uno va reconociendo la importancia de su vida personal para tener una estabilidad y a la vez el permitirse cada vez más ser seguro de sí mismo le va a permitir a cada uno poder afrontar las diferentes adversidades, las diferentes situaciones de caos, de incertidumbre, de tantas cosas que pueden venir y que no sabemos, ¿no? Pero que si tú estás preparado personalmente contigo mismo, pues va a ser más fácil afrontar cualquier situación que pueda venir repentinamente, ¿no? Una calamidad o una situación de los elementos de la naturaleza, un terremoto, dificultades económicas, contratiempos, accidentes, enfermedades, infinidad de situaciones que nos pueden venir de repente. En este momento espero que cada uno esté muy bien, donde sea que esté, allá en la zona de Boyacá o en cualquier lugar, ya que se han unido diferentes personas de diferentes lugares de acá de Colombia o de fuera de Colombia. Por lo tanto, así estemos en este momento muy bien, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, económicamente, laboralmente. Es una fortuna y hay que agradecerlo. Sin embargo, no sabemos, en cualquier momento, cualquier situación puede cambiar en nuestra existencia. Por lo tanto, es fundamental esto que les estoy compartiendo. Y si ustedes ya están haciendo esa práctica, no más de estabilizarse en sí mismos y enfocarse en su esencia, de quiénes son en realidad, pues va a ser más fácil poder afrontar todas estas situaciones que nos pueden llevar a un desorden en nuestra vida. Aunque en estos momentos podamos estar muy en orden, en los momentos de contratiempo, de dificultad, de desorden, es cuando se pone a prueba hasta qué punto hay estabilidad en mi vida, hay estabilidad en mi existencia. Bien. Continuamos, ¿no? Y vamos a la parte de nuestras acciones. ¿Hasta qué punto yo estoy logrando que cada actividad, cada acción que hago, desde que me levanto hasta ya llegar la noche, en lo que sea que me encuentre, realizando, ya sea que salga de mi casa a realizar mis actividades, mi trabajo, hasta qué punto estas acciones que yo hago las estoy realizando en una actitud muy armónica, muy segura, muy llena de fortaleza, muy llena de serenidad y de paz, o hasta qué punto lo que hago en mi actividad cotidiana, así sea en mi hogar, o en mi estudio, o en mi trabajo, laborando en casa, porque puede que muchos estén en casa laborando, en fin, hasta qué punto yo hago todo esto en un estado armónico, equilibrado, confiado, seguro, interesante que cada uno esté haciéndose esa reflexión, ¿bien? Muy bien, están escribiendo varias cosas en el chat, muy bien. Y bueno, continuamos, y aquí como observamos en esta imagen, parte de nuestra estabilidad es mantenernos seguros, porque en ese ser estable, no siempre vamos a tener apoyos, soportes, ahí observamos cómo la señora está haciendo un ejercicio y está haciendo lo posible para lograrlo por sí sola, sin embargo, hay una persona a su lado, por si no logra mantenerse, es muy interesante, aunque nosotros sintamos que solos podemos realizarlo todo, no siempre es así, a veces necesitamos la ayuda de otros, por lo tanto, hemos de abrirnos también a la solidaridad, a agradecer, a agradecer a ese otro que está conmigo en esta cuarentena, en este confinamiento, agradecer que está ahí a mi lado, porque puede que en algún momento yo me encuentre mal, ya sea emocionalmente, y así guardemos esa distancia, que espero que todos estemos guardando de metro y medio o de dos metros, entre uno y otro, así estemos en casa, tengo a quien con quien hablar, a quien escuchar y también ser escuchado, así que es muy importante también sentir que hay otro a mi lado, y así yo esté solo en mi cuarentena, en mi confinamiento, en esta situación que estamos viviendo, que no sabemos por cuánto tiempo pueda ser, así yo esté solo, mi apertura interna hace que otros entren en conexión conmigo, a través nada más de estas actividades, el que te unas a conferencias, el que de pronto alguien te llamó y tú estás disponible, no estás como puede que de pronto en algún momento podamos estar, de pronto a veces podemos entrar y recogernos muy a nosotros mismos, y no querer saber de nada ni de nadie, y solamente sumergirnos en nosotros, pero hasta qué punto cada uno se sumerge en sí mismo, para sacar lo mejor de sí, y no para ahondar en el malestar, y en la tristeza, o en las adoranzas, o en el pasado, y de pronto se queda cultivando su dolor, y al estar en esa actitud, ¿crees tú que eso te está permitiendo que entres en lograr un equilibrio con tu vida? Creo que no, ¿cierto? Por lo tanto que cuando entre cada uno en ese estado de reflexión, entre para ver lo mejor de sí mismo, y si de pronto entras para ver algo negativo, de pronto algo que te causó tristeza, alguna experiencia pasada en tu vida, que te causó mucho dolor, y que aún no se sana, si de pronto entras en ese estado, trata de salir rápidamente, y no te sumerjas en ese dolor, porque inmediatamente te vas a desestabilizar, tu vida va a comenzar a desestabilizarte, y emocionalmente te vas a ir bajando cada vez más, porque vas a caer en mucha tristeza, en mucho dolor, en mucho malestar, por lo tanto que levántate, y haz lo posible, para mantener una estabilidad y un equilibrio propio, que si en algún momento necesitas de alguien, que ojalá alguien esté a tu lado, puede que no lo esté físicamente, pero la mayor fuerza que otro puede transmitir para alguien, cuando está en situaciones complejas, es como veíamos en la anterior diapositiva, es transmitirle la mejor energía, el mejor pensamiento, porque así estemos lejos, tú estás ayudando a otros, y ayudándote a ti mismo, en la medida en que generas pensamientos adecuados para ti, así estemos en la mayor dificultad, así, y por decirlo, te dijeron, tienes que hacerte el examen del COVID, porque en tu empresa, algunas personas pudieron aparecer como positivos, entonces ahora a ti también te están diciendo, hazte la prueba, y entonces tú estás temeroso, y en tu cabeza comienzan a surgir muchos pensamientos, y ahora qué tal, no resulte positivo, y ahora entonces mi familia, ahora cómo será esa convivencia, en fin, toda esa serie de pensamientos que vienen a atormentarnos, y si les damos fuerza, pues imagínate, esa estabilidad en la cual está ese señor, pues se va a perder, y nos vamos a caer, e inmediatamente nuestro estado interno se va a caer, y nuestra fortaleza, y nuestra seguridad, y nuestra firmeza, ¡guau!, se derrumpan, se desploman, como ese castillito de naipes, que aparentemente están estables, pero si esa estabilidad no tiene unas bases firmes, fuertes, ¡guau!, se desplomó, y así puede pasar con nuestra existencia, y si de pronto resulta que tu examen salió positivo, ok, bueno, hay que aceptarlo, hay que mirar qué más se puede hacer para prevenir, para cuidarte, y si seguramente haces todo lo que corresponde, de acuerdo a todos los protocolos que los lugares, de las alcaldías, las alcaldías, los gobiernos, en las ciudades, en el país, en cada municipio, en fin, nos están dando a conocer, y si juiciosamente, cada uno los llevamos como corresponde, es seguro que vamos a poder sobrepasar esta situación, así de pronto haya sido diagnosticado positivo, y mucha gente se ha, ha sobrepasado esta situación, y ya ha estado en un, ha entrado en un estado ya normal, estable, bien, porque nadie estamos exentos de nada, de todo esto, por lo tanto, con todo esto a lo que vamos, en esta noche, de ser estables, en medio del desorden, es todo eso, porque el desorden es eso, el desorden es que, vino algo repentino, vino esta pandemia, y nadie la esperaba, nunca nos imaginábamos que podía estar en Colombia, que podía estar en nuestro municipio, que podía estar en cualquier departamento, de Boyacá, en Boyacá, en cualquier departamento de Colombia, y ni siquiera imaginábamos que iba a estar en todo el mundo, y es una realidad, no podemos negarla, y sin embargo, si tú estás fortaleciéndote, y reconociendo todo lo bello de ti, sacando lo mejor de ti a cada instante, desde lo que piensas, desde lo que sientes, desde lo que hablas, desde lo que haces, pues aún más, tu vida va a estar más fuerte, y más estable, logrando de esta manera, emerger, cada una de estas cualidades, que están observando ahí, me voy a ocultar por un momento, para que vean, la última, el objetivo es que desarrollemos todo esto, el ser equilibrados, el ser firmes en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestros actos, el estar seguros, frente a cualquier situación, frente a cualquier contratiempo, si estás seguro de ti mismo, es fijo, que vas a poder tener claridad en tu mente, para tomar decisiones adecuadas, y actuar de la mejor manera, en esas situaciones de desorden, de caos, de incertidumbre, así que, de esta manera, también, vas a ir logrando fortaleza, fortaleza en tu vida, y a la vez, vas a poder, dar fortaleza a otros, a tu círculo familiar, a tus amistades, en tu lugar de trabajo, en fin. Y ya un poco para ir concluyendo, esta parte de la que se ha hablado, cuando estás en situaciones de caos, mantén un estado estable, pacífico, en sintonía con tu naturaleza espiritual, y recuerda que, en medio del desorden, puedes mantener, tu orden personal, ¿sí? Cuando, tú estás, estable, seguro de ti mismo, es fijo, que ante toda adversidad, ante cualquier tormenta, tu vida, la vas a poder llevar, de la mejor manera, y lo peor que pueda venir, si estás, como decía Nelson, si también tú crees, y quieres entrar en, esa conexión, con el ser supremo, al que llamamos Dios, es aún, más seguro, que ante cualquier adversidad, ante cualquier caos, aunque ante cualquier problema, afectivo, económico, laboral, que todo eso, nos puede desestabilizar muchísimo, en nuestra vida, personal, es fijo, que la mejor ayuda, que puedes obtener, es, acogiéndote, a esa energía suprema, a esa fuente, de luz, que es Dios, por lo tanto, es fundamental, que cada uno de ustedes, aonde, en quien es, en realidad, se reconozca, más allá, de esta estructura física, que es el cuerpo, porque, porque el cuerpo, es materia, y, y así como, en un momento, lo tomamos, cuando nacimos, en algún momento, también, lo vamos a tener que dejar, lo que, comúnmente, le amamos, vamos a morir, aquí, nosotros, en nuestro conocimiento, en Brahma Kumaris, hablamos, ya un poco, más profundo, que es la invitación, a que ustedes, se unan, y, conozcan más, de ustedes mismos, para que, vayan logrando, una fortaleza, y una estabilidad, propia, en su existencia, por eso, Brahma Kumaris, realiza, diferentes actividades, y, no sé, muchos, seguramente, de los que, están conectados, esta noche, han recibido, o han realizado, los cursos, de meditación, Raja Yoga, que, ahora, lo llamamos, meditación, experiencial, meditación, Raja Yoga, experiencial, que es el curso, básico, al cual, todos ustedes, están invitados, a que lo realicen, quienes, de pronto, ya lo hicieron, pues, lo vuelven a hacer, sería buenísimo, porque, así, van a ir comprendiendo, mejor, todo ese mecanismo, de la estructura humana, y a la vez, de entender, todo este escenario, de la vida, al cual, nos vemos, en diferentes escenas, nada más, en este día, estoy segura, que, ustedes, vivieron diferentes experiencias, hoy, y, no sé, puede que alguna de ellas, los sacó, de su estado, de armonía, de su estado estable, de su estado, de equilibrio, y, a veces, son cosas, tan sencillas, tan simples, ¿sí? Cosas, tan sencillas, como, de pronto, tú esperabas, que alguien, te saludara, muy amorosamente, muy acogedor, pero resulta, que no fue así, Milena, ya está compartiendo, el link, tenemos, también, una plataforma, ahora, en la cual, ustedes, pueden acceder, en la hora que quieran, el día que quieran, en la EAD, que es, la educación a distancia, que es un curso gratuito, de Brahma Kumaris, en el cual, ustedes pueden realizar, el curso, que les estaba hablando, de meditación, en Raja Yoga, así que, todos son, súper bienvenidos, ahí Milena, lo está colocando, y ustedes, lo están apreciando, para que copien, este link, en el cual, ustedes pueden ingresar, y ahí se inscriben, ahí van a aparecer, los diferentes módulos, las explicaciones, de cómo realizar, este curso, que realmente, no se lo pierdan, háganlo, ahora, hay muchas oportunidades, cuando, se abra, cuando ya podamos, realizar actividades, presencialmente, pues, también, son, súper bienvenidos, a las distintas sedes, que tenemos, de Brahma Kumaris, a nivel de Colombia, en Chiquinquirá, hay un lugar, pues, por ahora, no está, por apertura, debido a la situación, por lo tanto, estas actividades, se están haciendo, de manera virtual, online, así que, no pierdan, nada, en la medida, de su tiempo, y hagan este curso, también, vínculense, a diferentes actividades, diferentes conferencias, que, se están realizando, y bueno, continuamos, con, con nuestro tema, ¿no? Hablando, de la estabilidad, ¿no? En medio, del desorden, miren, que el desorden, a veces, a algunos, nos molesta, ¿no? Cuando ya es, demasiado desorden, y yo creo, que todos, hemos entrado, en algún, pequeño, o mayor desorden, nada más, nuestra habitación, cómo está la habitación, está organizadita, o está, llena de, de desorden, que tú vas, a buscar algo, y no sabes, dónde lo dejaste, y ahí, nada más, ya comienza, ese desorden, externo que tienes, es una muestra, en cierto modo, del desorden interno, que está en ti, por lo tanto, lo externo, también es, una muestra, es un aviso, por así decirlo, es una publicidad, que te está diciendo, oye, algo está pasando contigo, revisa, organiza, mira, y verifica, qué más, qué más pasa con tu vida, o quieres continuar, teniendo, todo un desorden, en tu existencia, porque ese mismo desorden, puede generar, malestar, en tu entorno, en tu ambiente, en tu círculo familiar, en tu círculo laboral, y a veces, terminas quedándote solo, aquí alguien, Leonel, nos comenta, que a él, le gusta, la soledad, y le gusta, sentir libertad, de pensamiento, es interesante, sin embargo, a pesar de que, nosotros, querramos estar solos, puede, solos, puede que vivamos solos, en fin, siempre, de una forma u otra, somos seres, de sociedad, porque, vamos a tener, que ir al supermercado, por algo, que nos faltó, o vamos a tener, que llamar a alguien, por alguna duda, que tengo, o tengo que consultar, en algo, siempre, vamos a estar, buscando a otros, y sí, pues, es respetable, que cada uno, quiera vivir solo, es, es decisión, de cada uno, pero el fin, es que también, hemos de ser sociables, ¿no? De hecho, abiertos a otros, y, porque, también, en ese estar con otros, el estar con otros, convivir con otros, relacionarnos con otros, esos otros, también nos permiten, ver, hasta qué punto, nos, cómo estamos nosotros, cómo nos encontramos, ¿sí? Porque, el interactuar, nos permite, conocernos mejor, y también conocer mejor al otro, de pronto, tú pensabas, o cualquiera, de ustedes, que está conectado, podía pensar, no, yo soy, yo soy siempre alegre, pero resulta, que vinieron situaciones, te encontraste con otros, de pronto, esa persona, no te cayó muy bien, esa alegría tuya, comenzó a bajar, ese otro, te comenzó a causar problemas, en fin, y, en esas interacciones, pues, también, en la medida que, logres mirarte a ti mismo, tú vas a poder, darte cuenta, que te faltó, de pronto, ser paciente, que aún no tienes, tanta paciencia, como pensabas, que no eres tan respetuoso, como creías, que no eres tan generoso, como pensabas, que eras, que vas descubriendo, oiga, si soy como un poco egoísta, o venga, yo soy un poco así, como que me molesto, por la forma de ser del otro, y eso que, sin que la otra persona dijese nada, ya su sola presencia, como que me molestó, y allá causó malestar en mí, todo eso tiene una serie de razones, por qué pasa todo eso, ¿no? Y ahí es mi invitación, pues, a que hagan el curso, porque, cuando ustedes hacen el curso, van a ver, un, varios, varias temáticas, que les van a permitir, comprender muchas situaciones, y que en la medida que van comprendiendo todo esto, pues, todo esto va a ayudarles, a llevar, una vida, más estable, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones, en sus palabras, y a la vez, a ir desarrollando, todas estas cualidades, que nosotros queremos que otros tengan, pero que los otros también quieren que yo exprese, como el respeto, como la amabilidad, como la dulzura, como la honestidad, como el ser acogedor, el ser comprensivo, en fin, toda una serie, de cualidades, que en esta sociedad, se están necesitando mucho, y que los denominamos, en cierto modo, como valores, porque, una vida llena, de valores, verdaderos, basados, en lo original, en lo propio tuyo, hacen, de tu vida, como un árbol, con unas raíces, bien profundas, ante circunstancias, extremas, tormentosas, tu vida, aunque se sacuda, por un ladito, y se vaya, por el otro, si tiene, unas bases, firmes, y fuertes, de quién eres, y bajo qué parámetros, realizas todo, en tu vida, pues, tu vida, no, se va a desequilibrar, tan fácilmente, ni se va a romper, ni se va a quebrar, puede que comience, a quebrarse un poquito, pero inmediatamente, tú vas a despertar, y con esa claridad, vas a poder, encontrar, soluciones, maneras, recursos, habilidades, si no las tienes, pues comienzas, a desarrollarlas, para comenzar, a enfrentar, las distintas circunstancias, por las que sea, que se esté pasando, puede que ya, en estos momentos, cualquiera de ustedes, se esté pasando, por unas situaciones, complejas, y que, si están, serenos, calmados, pues seguramente, van a encontrar, solución a todo ello, muy fácilmente, bueno, quiero dar paso, si hay alguna pregunta, pueden hacerla, Milena, acá me las va a compartir, así que, quiero que, si alguno, tiene alguna pregunta, respecto al tema, que estamos tratando, de la estabilidad, en medio del desorden, puede hacerlo, no duden, en hacerlo, o si alguno, quiere, dar algún, comentario, sobre lo que, hemos hablado, pueden, escribirlo, yo acá, lo voy leyendo, acá, Celia, nos comentaba, de que, a través, de las palabras, se puede afectar, mucho, a las personas, sin darnos cuenta, exactamente, por eso, tenemos que ser, muy cuidadosos, de, lo que decimos, porque a veces, nos dejamos llevar, mucho, por la emoción, y, esa emoción, no, no es estable, por lo tanto, entra en un desequilibrio, y sin querer, decimos, que pueden afectar, no guardamos, prudencia, y entonces, decimos cosas, de pronto, en medio de, un grupo de personas, y estamos afectando, a alguien, y ahí, pues, se generó todo, un conflicto, en fin, ustedes saben, palabras inadecuadas, o rumores, que hemos escuchado, de otros, y comenzamos, a difundirlo, entre uno, y otro, y entonces, se generó, un gran problema, cuando de pronto, no era nada, muy bien, aquí estoy mirando, el chat, acá dicen, me está pasando, que, en mi rol, de docente, me inquieta, la reacción, de mis estudiantes, cómo usas, la meditación, para centrarte, y evitar, afectarte, emocionalmente, de tus alumnos, si Alex, muy interesante, esa pregunta, Milena, ya las estoy mirando, aquí en el chat, así que, tranquila, sigo mirando, en el chat, bueno Alex, es muy interesante, yo soy docente, y, y estoy activa, estoy en mi labor, y trabajando, desde casa, virtualmente, con los estudiantes, y mira Alex, realmente, hace ya, 20, ya perdí, como la cuenta, como 23 años, 22 años, 22 años, que, conocí, una mamá, comaris, y, hice el curso, que les estaba comentando, hice el curso, pues, en ese entonces, presencialmente, de meditación, Raja Yoga, y desde todo este tiempo, hasta ahora, pues, llevo haciendo la práctica de la meditación, cuando logramos estabilizarnos en nosotros mismos, es más fácil, soltar toda esa tensión que viene de nuestros estudiantes, desde los padres de familia, toda esa cantidad de trabajos que comienzan a enviarnos, y se trabaja por guías, o el estar siempre ahí, enfrente del computador, dando las clases, y todo esto, las situaciones que viven los estudiantes en sus hogares, situaciones difíciles, a veces en los hogares, por situaciones conflictivas, o carencias económicas, en fin, y a mí me ayudó muchísimo, el ir dándome cuenta, de que esa situación, que está viviendo el otro, es la situación de él, no es mía, esto no quiere decir, que yo sea una indiferente, o una insensible, ante esa situación, de los estudiantes, o de los padres, no, no soy insensible, por el contrario, se es muy sensible, pero fui aprendiendo, a fortalecerme internamente, y no tomar, ese dolor, o esa tristeza, de los otros, porque no es mi tristeza, y si yo me desestabilizo, me desequilibro, pues cómo voy a poder ayudar, a mis estudiantes, o a los padres de familia, o a mis propios compañeros docentes, yo tengo que cuidarme, a mí misma, ¿sí? Y, tratar en lo posible, de dar una respuesta, a ellos, la más adecuada posible, eso no quiere decir, que les pinte un mundo, de hadas, no, porque es la realidad, que se vive, hay que hacerla ver, pero, con mucha serenidad, y mucha paz interna, por eso, mi invitación, Alice, es a que cuides de ti misma, a que, te fortalezcas a ti misma, a que sanes, cualquier situación, que pueda estar en tu vida, porque esas situaciones, que vivimos con nuestros estudiantes, pueden reflejar situaciones, que podemos haber vivido nosotros, y que si no las hemos sanado, pues, ¡guau!, afloran, muy fácilmente, así que, la meditación, realmente, es una gran herramienta, porque te permite, en la medida que lo vas practicando, practicar, que eres un ser, de luz, aunque habitas, en este cuerpo, que es físico, y la luz, es plena, la luz, es estable, la luz, es serena, es liviana, y cuando comienzas, a entrar, en conexión, con el que, con el único, que nos puede armonizar, verdaderamente, que es Dios, la energía de Dios, pues, ahí, tu vida, comienza a tener, una mejor recarga, ¿sí? Espero que, esto haya ayudado, un poco, Alex, así que, puedes escribir, en el chat, y realmente, te invito, a que cuando puedas, entres a la plataforma, o mires, en la página, de Brahma, comaris Colombia, que Milena la va a colocar, becacolombia.org, allí hay diferentes, diferentes actividades, y también, están los cursos, que se pueden hacer, virtualmente, hay unas fechas, la otra semana, precisamente, el lunes, empieza curso, a las 7 y 30, de la noche, de 7 y 30, a 8 y 30, de la noche, ahí en la página web, aparece el link, en el cual, ustedes se inscriben, y ahí, toda la semana, van a tener clase, de lunes, a viernes, de 7 y 30, a 8 y 30, así que, no se pierdan, esa oportunidad, porque fortalecer, nuestra propia vida, está en nuestras propias manos, y en la medida, que lo logramos, con nosotros mismos, pues podemos contribuir, a otras personas, independiente, la edad que se tenga, muy bien, gracias, ahí María, dice que agradece mucho, porque esto, fortalece muchísimo, estas temáticas, fortalecen muchísimo, en estos momentos, por los que se está pasando, ajá, María Angélica, pues dice que sí, todos tenemos, esa lucecita, y esa oscuridad, ¿no? El fin es, que, demos más fuerza, a nuestra luz, y dejemos que esa sombra, de negatividad, de pesimismo, dejémosla, allá enterradita, ¿sí? Y demos fuerza, a lo mejor, y mira que, en medio de la oscuridad, o sea, en medio de todas, estas situaciones complejas, que se están viviendo, mundialmente, lo esencial, es esa luz personal, y esa luz personal, comienza, precisamente, por todo lo que hemos venido hablando, por estabilizarte, en generar pensamientos positivos, en escuchar cosas, que realmente aporten, a tu vida, en que observes, cosas, películas, que realmente, te animen a continuar, y no todo lo contrario, observa películas, que aporten, a tu vida, y traigan bienestar, y te generen, novedad, te le ven a la creatividad, a muchas cosas, porque aún, estando en casa, podemos generar, tantas cosas, por nosotros mismos, y por otros, bien, ok, ya casi vamos a terminar, ok, perfecto, Alex, ya hiciste el primer curso, entonces, ahora vas a hacer el segundo nivel, excelente, hazlo, y sigue haciendo la práctica, porque, la base está, en practicar, no te quedes solo, en la teoría, de todo lo que recibiste, sino que comienza, a practicarlo, y verás, que poco a poco, las cosas, vas a poderlas manejar mejor, y no solo para Alex, para todos, así que, el segundo nivel, del curso Alex, mira en la página, ah no, ese no está en la página web, pero de pronto, entonces, escribe, a Milena, Milena, que está en el chat, Milena, le puede escribir, en privado, a Alex, para que, a liste de los datos, así después, llamamos a Alex, para invitarla, al curso avanzado, bien, entonces, ahora, los invito, espero que todos, hayan podido recibir algo, a través de, esta conferencia, de la estabilidad, en medio del desorden, recuerden que, cuando hay tanto desorden externo, lo mejor es tu estabilidad personal, de esa manera, también vas a poder contribuir, a ayudar a otros, y a un entorno, a ser más armónico, seguro, fuerte, equilibrado, los invito ahora, a que cerremos, con una pequeña meditación, que yo les voy a ir dirigiendo, voy a poner de fondo, una imagen, y una musiquita, y gracias, gracias por haberse conectado, gracias a Milena, por estar apoyando, y gracias, a todos los de Chiquinquirá, por esta invitación, tan especial, Brahma Kumaris, en Chiquinquirá, y bueno, sigan, todos conectándose, y tomando beneficio, voy entonces, vamos a ir cerrando, y los invito a cada uno, aquí en el lugar, en que se encuentran, se ubiquen de tal manera, que su cuerpo, esté estable, y van a ir, relajando su cuerpo, los pies, las piernas, la cadera, soltando cualquier tensión, cualquier malestar, y van a ir, soltando, toda, esa tensión, todo ese cansancio, todo ese estrés, toda la tensión muscular, en la espalda, en los hombros, en el cuello, en la cabeza, y sueltan, su frente, la cara, y sintiendo, que su cuerpo, está más relajado, por unos momentos, van, a enfocar, su mirada, en ese punto de luz, que, está recordando, a cada uno, su naturaleza, de luz, de paz, de armonía, de serenidad, de serenidad, y por unos instantes, y por unos instantes, en el silencio, a entregarle, todo aquello, que hace que pierda, mi estabilidad personal, la negatividad, el temor, la falta de fe, la angustia, y entrego, todo eso, a Dios, y ahora, voy a sentir, como la energía de Dios, me llena, de fortaleza, activa aún más, la fortaleza, que está en mí, porque yo soy fuerte, yo soy valiente, al conectarme, con la energía suprema, de Dios, activo mi fuerza, para lograr, una mejor, armonía, en mi vida, también, desarrollo, mayor confianza, mayor fe, en las escenas, de la vida, de las cuales, no siempre, puedo saber, que puede venir, en mi día a día, así que, me lleno, de tanta, seguridad, de tanto, equilibrio, logrando, de esta manera, una persona, una persona, muy fuerte, estable, armoniosa, lista, para, permanecer, estable, en cualquier desorden, en cualquier, caos, y en cualquier situación, que pueda venir, repentinamente, voy, a estar, más firme, y más estable, cada vez, que logre, estabilizarme, en mi naturaleza, espiritual, la cual, estoy llevando, a mi diario vivir, y la cual, expreso, con mis pensamientos, con mis palabras, con mis sentimientos, con mis acciones, tomo, tanta, fuerza, de Dios, para, permanecer, firme, pacífico, sólido, seguro, ante, circunstancia, de esta, manera, lograré, también, un equilibrio, y una estabilidad, emocional, para poder, afrontar, cualquier, situación, por unos instantes, en silencio, experimento, esta energía, que soy, y la energía, de Dios, que, revitaliza, y, genera, un estado, más estable, en mi vida, poco a poco, manteniendo, este bienestar, inhalo, y exhalo, y voy, volviendo, nuevamente, al sitio, en el que me encuentro, y gracias, muchas gracias, a cada uno, no, un instante, no,